Sí, bueno, actualmente ahorita me estoy preparando rumbo a lo que sería buscar la clasificación mundial fina en Corea, que sería a principios de julio, eventualmente tendríamos los Juegos Panamericanos que estamos esperando la confirmación, pero igual me estoy preparando con todo para lo que venga y como siempre dejaré más altos los colores de nuestra bandera. Uno puede decir de esa cita coreana, háblanos un poco de eso, sobre todo qué condiciones te puedes conseguir allá. Allá van a estar de verdad lo mejor de lo mejor, buscando los primeros 10 cupos que da aguas abiertas para las olimpiadas, entonces vamos a estar dándonos con lo mejor que hay actualmente en el mundo y ver cómo estamos ahorita a nivel mundial. ¿Cómo seguiría ese camino de no poder conseguir el cupo ahí? ¿Cómo seguiría el camino para ustedes pensando en Tokio? Eventualmente vendrá otro mundial el año que viene, donde entrarán nuevamente los 10 mejores que clasifiquen después de Corea y van a tomar después el mejor de América, el mejor de Asia, el mejor de cada continente. Entonces entraría un total de 25 nadadores a lo que serían las olimpiadas. De no clasificar en el primer mundial, buscaríamos el cupo en el segundo mundial y ya ahí se cierra la clasificación. ¡Gracias!